Ya no quiero hablar, ya se dijo todo, duele aún mover cosas del ayer. No debí soñar un amor tan puro, inocente fue ir de buena fe. Los dioses por placer eligen sin querer, sus dados al rodar marcan nuestro azar. A todo el ganador, alejan su dolor, es como debe ser, hoy igual que ayer. Y dime cómo es ser, cómo son sus besos, si al llamarte amor es mejor que yo. Algo en tu interior, sabe que te añoro, para qué mentir, yo no sé fingir. Y no importa qué juegues, sentencias cada vez, el fallo se cumplió, nadie se quejó. El juego sigue igual, a tú es fiel o mal, lo bueno y lo mejor, a todo el ganador. Y no importa qué juegues, sentencias cada vez, el fallo se cumplió, nadie se quejó. El juego sigue igual, a tú es fiel o mal, lo bueno y lo mejor, a todo el ganador. Pa' todo el ganador. Pa' todo el ganador. Pa' todo el ganador. Pa' todo el ganador. con tus ojos, a quien le encargo a alguien le pido mis antojos, y que al besarla como tu me vuelvas loco, con quien te olvido, en donde busco un amor tan parecido, con quien demonios por lo que hemos vivido, si este deseo tiene tu nombre y apellido, con quien me quito estas ganas de besarte, si tu ternura no se encuentra en todas partes, no te aseguro de que algún día puedo olvidarte, como te olvido, si yo he venido a esta vida solo a amarte. Si, si. Que lo he dedicado para todos los amigos que nos acompañan, gracias por estar. Como le hago, donde se piden las mujeres, con sus con tus ojos, a quien le encargo a quien le quite mis antojos, y que al besarla como tu me vuelva loco. Con quien te olvido, en donde busco un amor tan parecido, con quien demonios por lo que hemos vivido, como te olvido, si este deseo tiene tu nombre y apellido, con quien me quito estas ganas de besarte, si tu ternura no se encuentra en todas partes, no te aseguro que algún día puedo olvidarte, como te olvido. Con quien te olvido. Con quien te olvido.